El evento que reunió a más de 22 mil deportistas en la décima cuarta edición de la Copa Un Bombún, congregando a 58 equipos de diferentes categorías provenientes de 13 departamentos del país. La gran final se disputó este domingo, donde cuatro equipos se enfrentaron por el codiciado título. Es una amplificación que hemos logrado con los embajadores de marca. Vienen más de mil equipos, son los que participan a lo largo de la Copa, pero nuestros embajadores de marca como lo son Santos Borré y Gustavo Puerta, han ayudado a seguir siendo ejemplo de disciplina, trabajo en equipo y reflejar lo que es la Copa Un Bombún, además que ellos fueron Copa Un Bombún en sus inicios. La participación femenina también tuvo un papel destacado, donde reunió a más de 600 jugadoras. La final de la sub-17 se realizó entre la escuela Sarmiento Lórez y el equipo de Dos Quebradas, en un momento emocionante evidenciando el crecimiento del fútbol femenino en Colombia. La categoría especial para las mujeres es solamente la sub-17 femenina, pero es una categoría que cada vez crece muchísimo más, son más de 600 jugadoras a nivel país que juegan y bueno, lo acabamos de vivir en esta final con la escuela Sarmiento Lórez y el equipo de Dos Quebradas, que fue bastante positivo y la historia que se vive y que yo creo que también es un reflejo de lo que día a día el fútbol femenino nos ha ido demostrando de cómo se desarrolla y es una nueva apuesta a la que se le está creyendo. Con la mirada en el futuro, la gerente de marca de Boom 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 anticipó nuevas sorpresas para la edición del 2025. El objetivo es que en la versión número 15 que cumplimos el próximo año, pues podamos tener muchísimas más, muchos más aliados como logramos este año, que actualmente tenemos en unión con Sport Crowd el tema de la aplicación Copa Boom Boom Boom, que por primera vez la sacamos y donde tenemos la carnetización a todos nuestros niños. Seguimos fomentando un tema de buen comportamiento, trabajo en equipo, el desarrollo de los niños, no solamente en la cancha, sino en sus entrenamientos y el acompañamiento que hacen día a día los papás y el equipo técnico de cada uno de los equipos que se vincula a Copa Boom Boom Boom. Los equipos ganadores se llevaron a casa el gran trofeo de la Copa, además de medallas, implementos deportivos y dulces de la marca. También se reconocieron a los mejores jugadores y goleadores y arqueros de cada categoría, celebrando el esfuerzo y dedicación de todos los participantes.